Soy Leticia Castro Sentíez, tenemos una tienda de regalos, les comento que pues por la situación esta del COVID, las ventas han estado muy bajas, súper bajas, el año pasado tuvimos que cerrar medio año y ahorita pues en enero, entonces les pedimos que nos apoyen, que nos vengan a comprar, le hicimos de verdad este cubrebocas de corazón que está muy bonito, hay en rosa y rojo, los esperamos, los atendemos con mucho gusto, apóyenos, vengan al centro. ¡Gracias!